y que esa persona puede cambiar completamente tu rumbo entonces sí es una canción que para mí además fue importante dentro del disco porque fueron parámetros para mí el primer sencillo No Para de Llover era lo más alternativo y Esta Tu Voz que es la más pop era el rango donde yo podía pulular desde lo más alternativo hasta lo más pop y fueron importantes sobre todo para armar dentro de estos dos temas todo un disco Y un exitazo también este primer sencillo con el que abres el álbum cuando empiezas a escuchar la gente otra vez a Eric Rubin imaginaban en algún momento vas a sacar a lo mejor un sencillo No A Ver Disco ¿Qué te preguntaba la gente en estas redes sociales? porque también se va a haber sorprendido volverte a escuchar, volver a saber a Eric Rubin con algo nuevo después de como comentabas hace un momento la gira Timbiriche y todo lo que se ha dado y que todavía se sigue dando la gente sigue esperando quizás volverlos a ver juntos Sí, lo de Timbiriche ha sido un fenómeno una música que ha traspasado generaciones y hoy en día lo podemos ver que tengo la oportunidad de estar de repente como invitado en alguna de las funciones de Timbiriche el musical la gente se vuelca ante las rolas de Timbiriche que forman parte del soundtrack de nuestras vidas de alguna u otra forma porque no me lo comentaba un amigo mío alternativo de así muy rocker que por más que no te guste Timbiriche pues llegas al festival de tus hijas y la niña te canta hoy tengo que decirte papá y ya es parte de tu vida esa canción entonces no hay para dónde hacerse con la música de Timbiriche y por otro lado pues sí yo considero que cada uno de mis discos pues híjole ha sido importante ha sido además un reflejo de mi evolución y de los momentos por los que he pasado y de repente pues en el Inter suceden muchas cosas yo empecé a hacer este disco aproximadamente hace como 5 años y dentro de ese Inter sucedieron muchas cosas que hoy la verdad es que agradezco porque el primer año después de trabajar en este disco ya tenía un disco que hoy doy gracias a Dios que no haya salido porque era un disco completamente diferente y de repente hay que pues sí hay que saber que las cosas son por algo y que muchas veces también los tropiezos yo en mi caso para mí han sido bien importantes porque me han hecho pues sí esforzarme más y trabajar más duro hoy en día doy gracias por los procesos por los que he tenido que pasar y que híjole de eso se trata también la vida de aciertos, de errores de muchas veces creo que he tenido cosas interesantes cosas propositivas en las manos y a lo mejor no ha pasado lo que esperaba y a lo mejor con cosas que no que pues sí que las expectativas no iban tan lejos suceden cosas y así creo que es parte de la vida me da gusto verte en una evolución porque esa es la parte fundamental de un artista que no se queda pues ok fui Eric Rubin tuve bastante éxito fui timbiriche pero Eric Rubin solo nos deja bastante y nos deja muchísimo en un escenario es bastante la música que cada día la gente es un poquito ya más exigente lo que no pasaba en algunos momentos hoy en día si la gente busca realmente la calidad busca que haya un buen material yo creo que desde el disco hoy en día ya no quieren un disco tan sencillo yo creo que también es que la gente hoy en día tiene acceso no nada más a la música en México sino en todo el mundo y esto obviamente te da un rango mucho más amplio de donde escoger y pues se vuelve más competitivo pero creo que esto finalmente es bueno para la música ¿sabes? este y yo creo que hoy en día lo podemos ver con todos los exponentes del pop en nuestro país la mayoría de los exponentes componen ¿no? componen, producen, cantan ¿no? lo que antes venden mole, hacen chicle no, sí, sí pero acuérdense que antes bueno, tenemos son muy famosos muchos grupos los cuales ni cantaban ¿no? exacto ni grababan sus discos y bueno no se diga de componer ¿no? antes estaba lleno de de intérpretes ¿no? que es muy es muy muy válida muy válida perdón la interpretación pero hoy en día creo que sí todas estas nuevas generaciones vienen, pues sí vienen arrastrando más talento más preparación oye cuando ya tienes grabado el disco lo tenemos aquí en las manos de repente de todas las canciones que tenías preparadas para él ¿no quisiste todavía decir ¿por qué no metí esta en lugar de esta? ¿cuál sería un tema que que a lo mejor cambiaría si meterías otro más? la verdad ahora sí que considero que tengo un disco redondo este sí, sí de hecho es redondo no cambiaría nada de lo que está en el disco ¿sabes? precisamente además lo que buscamos hacer dentro de este disco es una especie de viaje un trip como le podemos decir donde te lleve por diferentes estados de ánimo donde de una canción una canción te lleve a la otra y lo que me comentan mucho es eso oye es que es un disco muy carretero y eso para mí está bien padre donde no hay que adelantarle a las rolas o no nada más te gusta esta sino que lo dejas todo como un viaje y precisamente el porqué del orden de las canciones y el porqué de las canciones que están en el disco este tiene 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 algo detrás ¿no? tiene tiene algo donde sí se analizó y y donde también nos dejamos como te te comentaba hace unos momentos dejarnos guiar por los sentimientos no tanto por la cabeza ¿no? por lo que ¿qué estás sintiendo? ¿no? ¿qué estoy sintiendo al escuchar esto? hoy en día hay un parámetro este que yo creo que al artista le sirve muchísimo ¿no? de repente te pueden entregar un premio por el mejor cantante no sé en Timbopú o en donde sea ¿no? pero hoy con las redes sociales también puedes descubrir que ellos te pueden decir estás bien no me gusta sí me gusta porque también hay gente que es cruda y te puedo decir también críticas que que son aceptables ¿no? hay críticas que te hacen hasta pensar o reflexionar ¿no? de lo que estás haciendo completamente y creo que eso es algo bien interesante y algo que en mi caso este pues busco ¿no? de tener las antenas bien puestas sobre todo también a saber distinguir cuando es una crítica constructiva ¿no? cuando es una crítica pues sí con el afán de solamente molestar con el afán de honestamente por ejemplo hay una crítica dentro de una de estas de estas tiendas digitales donde puedes dejar ahí tus comentarios y un cuate pone no pues la verdad sí sí Eric tiene mucho talento pero pues qué lástima que nada más tres rolas sean las buenas allá ajá no no y y del disco ¿no? ajá y la verdad no es porque digo puedo ir payaso pero en verdad creo que hay mucho más de tres buenas canciones en el disco o sea entonces se ve que que se ve que honestamente que para hacer ese comentario no porque yo diga que son buenas sino no lo conoce exacto no lo ha escuchado no ha sentido ¿no? también yo creo que no puso ni la atención porque a lo mejor hubiera puesto otro comentario no me gusta ¿no? no me gusta pero se ve que nada más escuchó las canciones del radio ¿no? entonces este pero creo que es importante ¿no? y también para mí es bien importante lo que me dice la gente por ejemplo en los shows no me hubiera gustado que hubieras metido esta rola o aquella o me gustó o por qué tan corto por qué tan largo ¿no? todo ese tipo de cosas pues la verdad es que me nutren Eric vamos a escuchar más de este disco ¿te parece? me parece perfecto ¿cuál sería la rola? pues este fue mi segundo sencillo es una canción que además le tengo muchísimo cariño también y se llama Vuela conmigo y ahora sí voy a entrar ¿eh? seguimos contigo y Eric viene aquí a través de los micrófonos de Máximo FM Cintia que nos está acompañando oye yo perdón por llegar tarde pero pues es que ya sabes el tráfico de esta ciudad es una cosa chula chula de veras ¿verdad? el tráfico de esta ciudad es una estrella más del Bicentenario ¿no? pero bueno oye Eric vení escuchando la entrevista y de verdad estoy encantada de que estés aquí sabes que te quiero y te adoro y que bueno Máximo FM es como que ahora sí que Eric Rubín está in the house señores y bueno yo me tomé la molestia de obviamente ponerlo en el Twitter y en el Facebook para que hicieran preguntas acerca de lo que quisieran saber de Eric Rubín y has de saber que tengo ya bastantes ¿eh? ah que bien yo tengo ya bastantes tengo ya bastantes y bueno yo sé que tú eres un fanático de las redes sociales cañón ¿no? sí ya está mala onda ya por ejemplo ahorita que nos fuimos de viaje mi mujer y yo sí 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 pero apagamos el Twitter porque ¿no? son momentos además que dejas de vivir ¿no? por estar viviendo allá adentro ¿no? y bueno este viaje que tenemos con la familia pues era bien importante entonces sí los dos así ¿a dónde se fueron? a Disneyland a Disney ajá ¿y qué tal la pasaron? con las niñas increíble increíble pues imagínate ¿no? este supuestamente llevas a los niños a divertirse y el que más divertirte eres tú eres tú eso es verdad eso es verdad no y ver la cara de las niñas este yo creo que no hay no hay nada nada que se le compare a ver ¿no? a un niño sonreír y más si son tus hijos eso es cierto eso es cierto y esa es una de las preguntas justamente de las que tengo que tengo varias pero bueno decían Eric ¿realmente si eres buen papá? híjole me gustaría ser mejor me gustaría ser mejor lo que sí creo es que a la hora de ser padre en mi caso sí viene una un autoanálisis de qué es lo que van a ver en mí ¿no? y viene una necesidad de ser una mejor persona ya déjate ¿no? porque pues obviamente si eres una mejor persona vas a poder ser un mejor padre pero pues obviamente tengo mis errores ¿no? este creo que pues soy un ser humano y no me considero el mejor padre del mundo pero pero sí alguien que lo intenta ¿sabes? ¿sabes? alguien que trata de pues sí de ser mejor y de también de tratar de encontrar de tener las antenas bien puestas a mis errores ¿no? y hoy en día es como bien fácil darte cuenta ¿sabes? porque tus hijos te lo hacen ver bien rápido muchas veces inclusive ellos son los que los que te ponen el ejemplo los que los que te remarcan pues sí tus defectos de carácter en fin ¿no? entonces sí trato trato de serlo no me considero el mejor papá del mundo pero sí 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 alguien que intenta intenta serlo dentro de este crecimiento que has tenido como papá y obviamente también te estás titulando al mismo tiempo que que nacieron las niñas ¿cuál ha sido la parte más difícil en estos años que llevas de ser papá de tu matrimonio? ¿cuál ha sido lo más difícil y cuál ha sido lo más espectacular y lo más feliz que te ha hecho en tu vida? lo más feliz el nacimiento de mis hijas o sea ese momento creo que es además un momento de sentimientos encontrados porque es como la angustia ¿no? de que ya nazca el bebé que venga bien y todo y al mismo tiempo pues de que de que llega esa personita ¿no? que has deseado con todo el alma y precisamente un momento difícil pues la pérdida del primer bebé ¿no? que para nosotros fue bien difícil y yo creo que Andrea y yo hemos pasado por momentos también difíciles en la relación pero creo que lo importante pues ha sido eso ¿no? que realmente seguimos queriendo lo mismo que nuestra prioridad es formar una familia y que estamos dispuestos ¿no? y abiertos a pues a corregir ¿no? a cambiar este es bien fácil decir no pues así soy ¿no? y hazle como quieras es que la mayoría de los hombres así son ¿estás de acuerdo? sí la verdad bueno no de los hombres de la gente de toda la gente o sea es como yo este sentimiento egoísta ¿no? yo quiero esto y háganle como quieran y en este caso pues hoy te puedo decir porque no sé qué suceda mañana pero hoy seguimos queriendo lo mismo y estamos como pues si vamos hacia el mismo camino y tenemos una buena comunicación y hay problemas y nos peleamos ¿no? este algo bien importante es que pues nunca nos nunca nos hemos faltado al respeto ¿no? este no pasa de levantarnos la voz y eso pero nunca pues obviamente nunca golpes ni nunca ¿no? este ofendernos y esa es una parte bien importante porque de repente podemos pasar pues sí límites líneas en las cuales pues ya no ya no hay regreso o es muy difícil ¿no? y esa es justamente una pregunta que nos hace Ángel Cruz de Coatzacoalcos y dice Eric ¿cómo le haces para tener una relación tan bonita? pues digo la verdad este lo que te platicaba hace unos momentos ¿no? este honestamente también somos seres humanos tenemos nuestras broncas ahorita por ejemplo en el avión llega un momento en el que llegando con las maletas nos desesperamos ¿no? y a ver jálate esto y no o sea este cometemos errores también no me gusta esta onda de vender o sea de vendernos como sí nosotros somos no claro terrenales Andrea tiene su genio ¿me entiendes? este yo tengo el mío este ahorita precisamente ¿no? en los parques este yo me quedé cuidando a las niñas porque querían ir a comprar unas cosas y regresaron más tarde ¿no? yo ya estaba enojadón no había comido y pues a la hora de a ver dónde vamos a comer yo con hambre puedo morder al que tenga en frente ¿no? entonces hasta con mis suegros ¿no? también les fui este pero pues como te digo o sea lo importante es eso ¿no? que tratamos de ser honestos para mí es bien importante que tanto Andrea como yo nos platicamos la película completa o sea de realmente quiénes somos ¿no? este no hemos salido con nada nuevo yo conozco su historia este ella la mía y y ha sido bien importante yo creo que pues esta parte de la confianza ¿no? una parte donde hay esta confianza y donde sabes yo por ejemplo en mis otras relaciones fui muy celoso pero yo era muy canijo ¿ah sí? sí yo era canijón en mis otras relaciones yo creo que por eso era tan celoso porque pues dije me han de estar haciendo lo mismo que yo a ellas es correcto profesor eso es verdad sí pero ahora la verdad me porto bastante bien y pues entonces no también Andrea no me ha pues me ha dado pues sí esta confianza esta confianza entonces te puedo decir que la verdad somos una pareja feliz pero que tenemos nuestras broncas nuestros genios y nuestros problemas como cualquier otra nada más que nuestra prioridad pues es esa ¿no? este mantenernos juntos y y y y arreglar o corregir lo que lo que se venga ¿no? Eric Cabañuelos de Tapachula pregunta Eric ¿qué tanto tiene que ver tu vida las letras del disco con tu vida? todo ¿no? este el disco el disco es un reflejo de quién soy de qué del momento por el que estoy pasando no no en el sí no 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 explícitamente como puede ser no para de llover ahorita estoy en un momento de mi vida de mi vida perdón feliz pero en algún momento llegué a pasar por un momento ¿no? este similar y aunque tiene sus rolas azotadonas creo que el disco en general ¿no? como que trae esta buena vibra ¿no? así lo así lo percibo y creo que así lo percibe la gente que lo ha escuchado y sí mi manera de hablar de de expresarme de sentir creo que queda plasmada en este disco y yo por ejemplo puedo ponerme a escuchar el primer disco y igual este se ve reflejado completamente quién era en ese momento ¿no? o sea pues era un chavo de 20 y tantos años queriendo rock and rollar queriendo fiesta y de eso habla las letras ¿no? y de eso ¿no? trae un reflejo ahí muy claro de de quién soy entonces creo que es para mí bien padre es una especie como de diario ¿no? cada uno de mis discos y al escucharlo me remonta a la época o a la etapa en la cual ¡ay! yo no en esa época era así y así porque yo creo que la gente cambia Debbie Fernández de Coatzacoalcos también pregunta Eric si tuvieras la oportunidad de programar la estación de máxima ¿qué canciones pondrías? en verdad a mí me gusta mucho lo que lo que lo que pasa ahorita con con el pop en verdad o sea este yo nunca llegué a comprar lo digo honestamente ningún disco de pop ahora los compro ¿no? ¿como quién por ejemplo? Jesse Joy ah bueno Camila este Hot Dog que además son muy buenos amigos míos este Sandoval que creo que es un gran compositor entonces este creo que por ejemplo el nuevo tema de Enrique Iglesias se me hace increíble con Juan Luis Guerra ¿no? Cuando me enamoro se me hace una canción increíble y que además creo que también yo he abierto como mi mente y mi corazón ¿no? a estar receptivo a a todo sin prejuicios ¿no? ah no eso es pop ¿no? antes honestamente el pop era como mal visto ¿no? porque pues había mucho mucha parte del pop que era prefabricada ¿no? este pero creo que hay cosas bien padres y si hoy me pongo a escuchar también pop de los ochentas y de los noventas hay cosas bien padres nada más que creo que también tiene mucho que ver pues híjole el momento en el que te encuentras y este yo ahora me encuentro contento y como abierto entonces en verdad a mí me encanta la programación que tiene en serio si fuera anglo música anglo ¿cuáles son tus grupos favoritos? música anglo pues híjole me gusta lo que pasa es que se me olvidan muchas que quiero decir pero por ejemplo ahorita ahí va no venía yo preparado nos sacó el iphone 4 por cierto ¿qué tal salió? era buenísimo la verdad sí la verdad sí lo recomiendo este rapidísimo y no he tenido ningún problema con él ok me gusta cashmere me gusta The Delays me gusta Dobs me gusta Fleet Foxes me gusta Friendly Fires Hot Ship Infadels Interpol Kings of Leon Mew un poco como lo que escucho un poquito de Postal Service como esta medio indie ajá si es lo que me estoy dando cuenta si más o menos pero por ejemplo también traigo el de los Black Eyed Peas y también este compré el disco de Patty Cantú que está bien bueno y también compré el disco de no o sea discos que no honestamente no mi vida había había comprado de español hip hop no menos era como como rock como soda estéreo pero creo que hay cosas bien padres y eso creo que la industria la hace bien a ti te gusta mucho el rollo de viajar mucho de la naturaleza mucho andar en moto eres papá evidentemente eso te hace ver tus ojos hacen que veas cosas con tanto que viajas y con tanto que andas en moto te hace ver cosas diferentes ¿qué crees? ¿qué mundo le estamos dejando a los niños hoy día? híjole qué miedo caray este pues sí precisamente ha llegado este pues sí este temor a lo que van a vivir ¿no? mis hijos pues en su juventud que además es cuando empiezas a soltarlos y y si es preocupante ¿no? porque pues pues es un mundo de un mundo hostil ¿no? lleno hoy en día de pues sí de malas noticias notas rojas acerca de las drogas ¿no? este pero también por otro lado yo creo que que sí que 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 el bien y el mal es es algo ¿no? de pues de Adán y Eva ¿no? en lo cual tenemos que vivir y que sin uno no existiría el otro y que yo mi obligación pues es pues hacerles ver a mis hijos la realidad ¿no? este por cruel que sea y que pues sí que hay gente honrada yo creo que en nuestro país ¿no? hay gente honrada este hay gente trabajadora eh gente gente buena este yo creo que tenemos un México bueno como tenemos un México malo y precisamente pues tenemos que empezar por uno ¿no? este no no puedo decirle a mi hija que no tire basura si yo soy el primero que no tira basura o contamina entonces este poniendo el ejemplo y eso es lo que yo quiero dejarle a mis hijos que que sí ¿no? este existe existe el mal pero que también existe el bien y y poner el ejemplo oye ya ya me está diciendo aquí Gilde que ya nos tenemos que ir muy mal a ella porque yo estoy encantada y aparte me faltan un chorro de preguntas quiero decirte pero bueno de verdad estamos encantados de que estés aquí en la cabina de Maxim FM insisto felicidades por ese primer lugar de radio de verdad se lo merecen es mucho trabajo gracias a ustedes se lo merecen porque aparte la letra de la canción está no increíble lo que le sigue de increíble muchas gracias por estar aquí esta es tu casa y pues nos vamos con una canción seguro seguro la que tú quieres pues es tu cabina esto este me gustaría que escucharan esta rola que se llama corazón híbrido y que posiblemente probablemente a lo mejor puede ser cuarto sencillo ok Eric muchísimas gracias muchas felicidades y bien muchas gracias muchas gracias oye yo es que a mi me dijeron sube fotos no se que pues ahí estoy todo